La semana que viene ya largamos con la pavimentación de las dos curvas restantes. Ya la tenemos, la tercera curva ya está lista, así que va a ser la que vamos a hacer la semana que viene, que es la más chiquita de las tres. Y ni bien terminamos con esas, seguimos con la segunda curva, que todavía tenemos que hacerle un par de retoques, llevarla a su altura óptima, y bueno, y hacerle unos trabajitos de nivelado, esas cosas, para darle justo la inclinación y esas cosas. Pero ya estamos, arrancamos la semana que viene y hasta que no terminemos no paramos más. Bien, ¿esto es la pavimentación de las dos curvas juntas prácticamente? Sí, sí, se termina una y seguimos con la otra. ¿De qué inversión estamos hablando? Y tenemos una inversión de 180 mil pesos, entre material, mano de obra y bueno, todo lo que surge de después. Bien, ¿esto con fondos propios de la subcomisión, han pedido colaboración? Sí, tenemos fondos propios y tenemos un préstamo a un año y medio, así que bueno, justamente con eso pudimos llegar a juntar todo el dinero junto, porque si no era imposible. Así que bueno, nos han gestionado un préstamo, y bueno, así que ya largamos con todo a partir de la semana que viene. Bien, finalizan la pavimentación de las dos curvas, una vez que terminen estos trabajos, ¿cuándo creen que la van a poder empezar a usar nuevamente la pista o va a quedar clausurada en algunos sectores? No, no, o sea, eso es rápido. Se arma, lleva tres o cuatro días para armar todo lo que es poner la malla encima, esas cosas. El hormigonado se hace todo en el día, así que bueno, ya tendremos una curva hecha, y en esos días se va a usar por sectores, no se va a parar en los entrenamientos, y bueno, cuando esté la otra curva hecha, que sería la segunda, que es la última que se va a hacer, a los dos o tres días que esté hecho ya se puede usar todo el circuito. Bien, esto es para cumplir con una exigencia para poder traer una fecha al nacional, ¿no? Sí, sí, hace más o menos un mes vino un veedor de pistas que lo manda la FAB, bueno, eso era un poco el requisito, ¿no es cierto?, de tener las tres curvas pavimentadas, y bueno, él nos dio un poco la directiva de los pequeños detalles que tenemos que hacer para que la pista quede en óptimas condiciones. Sí, hacemos una cuotita mensual, porque bueno, tenemos los pagos, la municipalidad nos aporta el pago de uno de los entrenadores, pero como tenemos dos, entonces el otro entrenador lo pagamos nosotros, más el mantenimiento de pista, que también lo pagamos nosotros, así que bueno, los chicos nuevos, por tres meses los dejamos que prueben, que vean si se enganchan, si les gusta, entonces no les cobramos durante los tres primeros meses. ¿El sorteo de dos bicicletas próximamente se va a dar? Sí, bueno, hay por intermedio de Marcelo Ribota, de rodado fácil, bueno, él consiguió una de las empresas que compra él, donó una bicicleta, creo que es una rodada 29, con 21 cambios, una bicicleta muy linda, y otra tipo BMX, que esa la donó él, la donó Marcelo y Lorena, así que bueno, sacamos, vamos a hacer un sorteo, que va a ser unos días antes de la carrera provincial, el numerito cuesta 150 pesos. Gracias por ver el video.